Cada día surge algo que uno dice, será el vuelco del caso, será el vuelco del caso, y ayer no fue la excepción. Sí, de verdad que, bueno, siendo un caso gravísimo, donde ha muerto una chica, ¿verdad, Narumi? Pero de verdad parece una novela policial que todos los días te quedas como metido y quieres seguir pasando página a ver qué va a suceder, porque ayer hubo novedades con respecto a este reconocimiento de Nicolás, que había mentido en sus declaraciones iniciales, reconoce que había viajado efectivamente en esa oportunidad a ver a Narumi, no a buscar trabajo ni estudio, y a juicio de muchos expertos esto puede ser un gran error. Otros dicen que se aprecie como una cosa de franqueza. En fin, hoy creo que es clave, porque va a haber más testigos, va a declarar quien supuestamente dio a Narumi viva, y ya había hablado, pero va a declarar de nuevo, ¿y quién más? Y expertos también van a declarar hoy día. Es el cuarto día de este juicio, se extiende hasta mitad de mes, pero ayer lo más importante es lo que decías tú, Gonzalo, Nicolás Cepeda reconoce que miente, él dice, la verdad es que yo fui a Francia para estar con Narumi, y donde incluso hubo un atestigo que dice que lo vio en el cuarto piso de esta residencia. Y que provoca que Nicolás se quiebre y reconozca esta verdad. Ahora, yo creo que la pregunta es esa, ¿se quiebra lo dice por la presión del momento o es parte de la estrategia? También es parte, claro, uno dice... A mí me da la presión de que se quiebró de verdad. Sí, y ahí surge también la pregunta de Gonzalo si es que él... Porque estrategia, reconocer una mentira en un precio. Sí, sobre todo con lo que había pasado el día anterior, el segundo día del caso, todas las fichas estaban puestas en levantar la sospecha en relación a quien fue la última pareja de Narumi, que era Arthur del Piccolo, y donde decían, oye, él actuó de una manera muy extraña en el momento de la desaparición, como que él no fue a denunciar, quiso mantener todo muy bajo perfil, y uno decía, bueno, quizás él también estaba más involucrado de lo que pensábamos, pero con lo que pasa ayer, como que cambia todo el escenario de este juicio. Cepeda entonces fue a Francia para estar con Narumi, él no fue por un tema de posgrado, y estuvo más bien en esta residencia cuando un atestigo dice, yo te vi en el cuarto piso, no te veías tan bien, y yo te pregunté si necesitabas ayuda. Sí, ayer me llamaron la atención las declaraciones del abogado, Portilloá, que es el que comanda la defensa. De Nicolás Cepeda. Claro, y la verdad es que se veía medio chamuscado, buen chileno. Esto se escapó como del plan de la defensa, vamos a ver cómo reaccionan hoy. Vamos a escuchar justamente declaraciones del padre, ¿no, Humberto Cepeda? Veamos. Yo fui a Francia esencialmente para ver a Narumi. Durante los interrogatorios me hicieron preguntas, vi intenciones y a veces mentí. Lo lamento mucho, se lo diré a medida que avancen los debates. Claro, era la declaración de Nicolás. Exacto. Ayer teníamos nuestra conversación con nuestra corresponsal, Gabriela Bravo, y ella decía que en el momento de que Nicolás Cepeda reconoce que había mentido, al parecer hubo una especie de discusión entre el abogado y entre la familia de Cepeda. Y ahí uno dice, bueno, quizás esto no era el plan inicial, no era parte de la estrategia, y uno se pregunta, ¿habrá mentido en otros momentos, en otros relatos? Yo creo que esa es la gran interrogante y vamos a ver qué pasa durante el transcurso de hoy. Sí, había una expectativa de pronto de que a lo mejor reconociera algo Nicolás Cepeda, que hay un giro completo en esta historia, pero no sabemos, esto va cambiando día a día. Vamos a ver declaraciones de los abogados. Es importante porque Nicolás Cepeda reconoció que mintió, reconoció que vino a Europa a ver a Narumi, reconoció que ya había entrado en la residencia universitaria donde vivía Narumi, lo que siempre negó. Bueno, la declaración del siguiente personaje que vamos a ver, también es bien potente, porque es un testigo. No es cualquier persona. Este chico se dedicaba a reclutar o llamar, digamos, estudiantes de Japón. A eso se dedica él. Y en ese contexto conoce a Narumi y a Cepeda. Cuando se pierde Narumi, este tipo llama a Nicolás Cepeda para ver si sabía algo de Narumi. Y Cepeda le contesta desde Chile. Y él dice, como que le hace ver de manera muy enfática que está en Chile. Le muestra una bandera chilena incluso. Y él dice ahora, bueno, ¿por qué me negó? Dice que no había visto a Narumi y días antes había estado con ella. Veamos la declaración. No tengo dudas al respecto, es él. Yo hablé con él, traté de ayudarlo. Vi a una persona en dificultad y traté de comprender su problema para poder ayudarlo. Y él prefirió lavarse la cara en el lavabo y partir. Perdón, me equivoqué. Esa era otra testigo clave ayer, que fue una chica que en definitiva provoca el quiebre de Nicolás. Sí. Porque lo ve en el cuarto piso. De la residencia. Y le dice ayer en el juicio, yo te vi. Yo creo que eso es muy importante que lo digas tú, porque no es que Nicolás Cepeda lo haya reconocido sin ningún tipo de presión o pregunta. Hubo un intercambio directo entre este testigo y Nicolás Cepeda. Y al principio Nicolás Cepeda lo niega, y después cuando este testigo insiste, dice, no, pero es que yo te vi. Yo te vi, estaba en el cuarto piso, no te veías bien, te pregunté si necesitabas ayuda. Ahí dice, sí. ¿Sabes qué? Yo mentí. ¿Y por qué mentí? Porque me sentía avergonzado. Porque quizás iban a pensar que yo estaba muy involucrado o me iban a levantar ahí como principal sospechoso. Hay más testigos. Hay algunos, por ejemplo, que vivían en esta residencia, en la pieza contigua a la de Narumi o en pisos inferiores, y decían que efectivamente habían escuchado gritos. Hay algunos que decían, lo escuché muy cerca. Otros dicen, en verdad, no puedo asegurar si fue en la pieza al lado, pero sí hubo gritos muy fuertes cerca de las 3 de la mañana, momento en que se presume habría desaparecido Narumi. Sigamos escuchando las declaraciones del abogado de la familia Cepeda. Mi cliente no vaciló. Evolucionó con respecto a lo que pudo decir en la investigación y en su primer juicio. Evolucionó en puntos que no son anodinos. Comprendió que tenía que acercarse a la verdad. Avanzamos y nosotros le haremos todas las preguntas. Ya. Ahora sí, escuchemos al coordinador estudiantil que yo les contaba, que se dedicaba a tomar estudiantes de Japón, y llama a Nicolás Cepeda, quien le contesta desde Chile, y le niega haber estado o le esconde haber estado con Narumi. Mira. Yo me pregunto por qué no me dijo que estaba con Narumi una semana antes. Si no tiene nada que reprocharse sobre la desaparición de Narumi, ¿por qué no nos ayudó en ese momento? Él me dijo que no estaba con ella, que no tenía noticias, pero al parecer sí. Bueno, cuarto día hoy, ya comenzó este juicio. Tenemos una diferencia horaria importante. Gabriela Bravo está ahí, vamos a retomar el contacto con ella seguramente en el matinal. Es medio día, casi medio día en Francia ya. Hoy día es un día clave, Gonzalo, tú lo dijiste. Van los expertos, van nuevos testigos. Vamos a ver también cómo están las relaciones entre el abogado de Nicolás Cepeda y el mismo. ¿Qué dice también el papá de Nicolás Cepeda? Ayer no hizo mucha declaración. No. Puede revelar tal vez que se sorprendió con la declaración de su hijo. Vamos a ver, hoy día vamos a estar abordándolo en mucho gusto también.